Eso es algo que está pasando en Estados Unidos, lo vamos a empezar a ver también aquí en México muy, muy, muy pronto. Lo vamos a empezar a ver en Ciudad de México, lo vamos a empezar a ver en Monterrey, lo vamos a empezar a ver en diferentes ciudades grandes. Dice, los mercados de las ciudades pequeñas tienen un enorme potencial de inversión en el 2020. Todos aquellos rentaemprendedores también que quieran empezar a invertir en bienes raíces, pongan mucha atención porque se van a empezar a abrir muchas oportunidades fuera de las ciudades grandes. Aquí vamos a explicar por qué. Los tiempos están cambiando, dice obviamente la famosa canción de Bob Dylan. Una pandemia, desafíos económicos y disturbios civiles tienden precisamente a cambiar todo. Yo he cambiado muchos mis hábitos, estoy muy, muy, muy seguro que ustedes también han cambiado muchos de sus hábitos debido a esta pandemia. Cosas que no teníamos pensados, pensadas en el pasado y ahorita estamos empezando a replantearnos. El año 2020 ha obligado a las personas a lidiar con cambios sociales, espirituales, emocionales y económicos. También desafió a las personas a explorar ideas que quizás no hubieran considerado hace seis meses, como dónde vivir. Por ejemplo, me quedo en una ciudad, una metrópoli grande o me regreso a la ciudad de donde vengo, una pequeña ciudad. Consideré esto como una clara señal si estás interesado en bienes raíces. Es decir, se va a empezar a descentralizar un poco las ciudades grandes. Esto yo lo veo como un gran cambio y ahorita vamos a ir platicando por qué. Va muy atado al tema de las generaciones y cómo piensa cada una de las generaciones. La vida en la pequeña ciudad ha vuelto. La gente comenzó a acudir en masa a las ciudades después de la segunda revolución industrial a principios del siglo XX. Las ciudades estadounidenses crecieron drásticamente ya que la gente buscaba estar más cerca de las oportunidades laborales y buscar cosechar los beneficios de proyectos industriales a gran escala. Por ejemplo, acceso a mejor infraestructura, de mejor plomería, instalaciones eléctricas, escuelas accesibles, atención médica, etc. Esto yo lo recuerdo en mi familia, lo vivimos, mis abuelos, no estamos hablando de los baby boomers, los baby boomers son mis padres, pero la generación anterior a los baby boomers, que son la, ¿cómo se llama? Silent Minority o Silent Majority, es la generación silenciosa, por así llamarlo, así como la etiqueta. Esta, migraron, migraron a ciudades en Estados Unidos donde se necesitaba la mano de obra, donde había programas de braceros. En el caso de mi familia, se fueron a Chicago, esto fue en los sesentas, y allí se quedaron muchos porque existía esta demanda, pero no va a ser el caso a partir del 2020 en adelante. Hoy en día es posible que estemos presenciando el comienzo de una reversión de esta tendencia, con personas que regresan a pequeñas ciudades. Lo estamos viendo, hay muchísimos, lo estamos viendo en el mercado de alquileres a largo plazo, como muchísimo paisano, no nada más paisano, sino muchísimo estadounidense, está eligiendo salirse de California, salirse de Nueva York, salirse de Chicago, salirse de Miami, porque son urbes demasiado grandes, demasiado caras, ¿sí? La pandemia nos ha demostrado que los ciclos económicos viciados, como acceso a créditos y endeudamientos interminables, no es el sueño que estaban buscando nuestros antepasados. El vivir tarjeta de crédito tras tarjeta de crédito, o sea, viviendo del puro crédito. No es necesario que el trabajo se realice en un edificio de oficinas. Ese paradigma cambió totalmente. Ya no va a ser necesario que el trabajador se presente a la oficina. Esto lo empezó a experimentar Google desde hace más de 10 años. No funcionó en su momento. Tuvieron que regresar a trabajar a las oficinas, pero ya ahorita todas las empresas tecnológicas, las que están en el índice 500, SP500, todas, Twitter, Facebook, Google, Amazon, todos están trabajando desde casa. Dice, perder el transporte al trabajo no es algo malo. Se refiere a la monotonía, se refiere a tener que levantarse a las 5 de la mañana todos los días o inclusive antes y estar haciendo dos horas de recorrido para llegar al trabajo de ida y otras dos horas de regreso. La vida centrada, centrar la vida en el hogar reduce los gastos. Esto lo vimos ya. Cómo reduces tus gastos de transporte, de comidas, de cualquier otro tipo de gasto que tengas, inclusive de ropa, porque puedes ya estar trabajando desde casa y te ahorras todo este tipo de gastos que iban de la mano con el trabajar fuera de casa. La vida centrada en la familia tiene beneficios inesperados. También estamos conviviendo mucho más con la familia. Tenemos más tiempo, tenemos menos estrés. Bueno, estrés laboral, pero también existe otro tipo de estrés que ese poco a poco se va a ir mejorando. El distanciamiento social puede volverse permanente también. Esto es algo que muchos analistas han planteado porque son hábitos, son hábitos a los que nos estamos acostumbrando. La incertidumbre económica que vivimos está rodeada de prioridades. Esto conducirá a un cambio en el mercado de la vivienda, ojo, esto conducirá a un cambio en el mercado de la vivienda para adaptarse a nuestra nueva forma de pensar. Estos paradigmas se están destruyendo. Qué gran oportunidad para el inversor inmobiliario inteligente. Estos son donde quiero que empiecen a poner atención en sus localidades. Estoy hablando de lugares como Mérida, de todas aquellas segundas ciudades a las afueras de Guadalajara. También hay muchas, muchas, muchas oportunidades. A las afueras de Querétaro hay muchas oportunidades también. San Miguel de Allende, por ejemplo, también hay muchas oportunidades. En las ciudades fronterizas va a haber muchas, muchas oportunidades también porque la maquila, la producción va a regresar a este bloque geopolítico que es Estados Unidos, México y Canadá. La vivienda debe adaptarse a la nueva normalidad. La nueva aceptación de las empresas para permitir que los empleados trabajen desde casa significa que cada vez más estadounidenses consideren un cambio dramático en la vivienda durante el próximo año. O sea, ya esto está por pasar en Estados Unidos y esto va a ir bajando aquí a México en unos años también. Las grandes ciudades ya no tienen gente esclavizada. Ya la gente no quiere seguir atada a un crédito, estar pagando y no tener vida. La flexibilidad en el lugar de trabajo, junto con las tasas de interés históricamente bajas, conducirá a un mayor interés en nuevas formas y nuevos lugares para vivir. Esto está liderado por la mentalidad cambiante de tres generaciones diferentes. Aquí es donde vamos a hablar de las tres generaciones de las que siempre hemos hablado, pero ahora cómo han cambiado, cómo han mutado, cómo han evolucionado durante esta pandemia. Los millennials, que son los que están tomando el centro de atención, por así decirlo. Parece que hoy en día todo el mundo habla de los millennials, como el segmento de la población estadounidense con mayor poder adquisitivo. Por lo tanto, les estamos prestando más atención. Esto con el mayor poder adquisitivo, sí yo lo pondría como la generación trabajadora en este momento, parte de la generación X de la que vamos a hablar en un momento. Esto es lo que se debe tener en cuenta. Un gran interés en los espacios verdes. El millennial está regresando a las raíces de sus antepasados. Están buscando espacios verdes. Están inclusive contemplando cosechar y plantar sus propias hortalizas. Están empezando a comer sanamente y causar bajo impacto ambiental. Esto son tendencias que ya hemos estado viendo, que empiezas a ver en países nórdicos, que empiezas a ver en Finlandia, que empiezas a ver en Estocolmo, en Noruega, en Dinamarca, y que poco a poco van a empezar a bajar a el resto de Europa y en Estados Unidos. Hace que la vida en ciudades de alta densidad sea menos atractiva. Este sentimiento compartido entre los millennials podría convertir a este grupo en un fuerte motor de crecimiento en el mercado inmobiliario de pequeñas ciudades. Vamos a ver cómo muchos millennials empiezan a regresar a las ciudades de donde vienen o empiezan a aventurarse, porque el factor de aventura está muy, muy, muy presente en la generación millennial. Ahora vamos a hablar de la generación X. La generación X. Este es la generación de en medio. Es la generación entre Baby Boomer y la millennial. La generación X son a menudo los olvidados. Bueno, hasta cierto punto. En el proceso de convertirse en personas sin interés de crear una familia y comenzar a considerar la jubilación, esto me refiero al nicho de mercado de los solterones que decidieron no casarse, no hacer familia. Hay muchos que sí decidieron hacer familia y tienen sus vidas profesionales también. Esta generación tiene la mayor flexibilidad y libertad para invertir el dinero que tanto les costó ganar. Y la realidad es que debemos trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Esto es algo que tienen cada vez más claro la generación X. Como tal, los miembros de la generación X buscan hogares que contribuyan a su vida profesional, si quieren realizarse, si quieren ser exitosos, pero que tengan la proximidad de su familia. Para algunos de nosotros, esto podría significar poseer varias propiedades más pequeñas en diferentes ubicaciones, lo que permite la movilidad, es decir, tener un departamento en Ciudad de México, pero a la vez tener un departamento en Mérida. Pequeños, no algo grande, no casas residenciales, sino más centralizados, mucho mejor ubicados para facilitar la movilidad. La mayoría de los artículos sobre bienes raíces pueden centrarse en los millennials, pero esté atento a la generación X. Todo esto es con el interés de que ustedes identifiquen cuál es su nicho de mercado. Para mí, en lo personal, aquí en la zona romántica de Puerto Vallarta, es el Baby Boomer y generación X gay. Para ustedes puede ser el Millennial o puede ser el Generación X de familia. Entonces, todo depende de cuál es un nicho de mercado y con esto pretendo que ustedes identifiquen y lo vean con una mira para que entiendan mejor a su mercado, porque de ahí es donde van a salir otras oportunidades. Aunque muchos han estado alquilando mientras se estabilizan después del colapso del mercado del 2017, recuerden el colapso del mercado financiero en el 2017, se está produciendo un regreso a la compra de vivienda. Los créditos se van a abaratar. Se van a abaratar. Ahorita estamos viendo en Estados Unidos con tasas casi en cero. Y yo estoy recibiendo, y estoy seguro que muchos de ustedes están recibiendo muchas campañas de agentes inmobiliarios en Estados Unidos, tratando de vender casas empezando desde los 250 mil dólares. Casas, por ejemplo, en Texas, que es un mercado muy, muy estable, que históricamente ha sido muy estable, que es un estado muy, muy rico, y con la posibilidad de comprar casas por un cuarto de millón de dólares, que se siguen apreciando. Todo esto es con créditos casi en cero. Dice, y cuando la gente siente cabeza, es decir, una vez que toma la decisión, probablemente estará lejos del ajetreo y el bullicio de las ubicaciones urbanas. Es decir, no se van a quedar mucho en las ubicaciones urbanas. Continuamos ahora con los baby boomers. Hablamos de los millennials, hablamos también de la generación X, vamos a hablar de los baby boomers, que por desgracia vamos a empezar a ver menos cada vez. Todo esto porque desde que salió también el COVID-19 fueron la categoría que, la más vulnerable. Yo todavía a mis padres los veo a veces, una vez cada dos meses, porque simplemente no puedo arriesgarme a contagiarlos. Yo sigo trabajando, sigo elaborando y en contacto con muchas personas, pero no puedo arriesgar a mis padres. Entonces, vamos a ver eso. Se avecina un tsunami plateado, un tsunami plateado canoso de los baby boomers. En el mercado de la vivienda, a medida que la generación posterior a la Segunda Guerra Mundial, son sus padres, yo tengo 38 años, se retira, se mueve y se reduce, se va acabando poco a poco, empieza a regresar menos. Nosotros tenemos muchísimas cancelaciones de todos aquellos baby boomers que regresaban año con año, que tenían 15, 20 años regresando a Puerto Vallarta. Ya ahorita están pidiendo mover sus fechas, cancelando por el temor tan infundido de la desinformación, de las redes sociales, de los canales de la televisión. Y recordemos que Estados Unidos tiene el poder más fuerte, son los medios o el poder mediático que tienen. Entonces, cuando no se vayan a vivir con sus hijos de la generación X, es decir, que vendan sus casas grandes, ahora también es muy importante saber que el baby boomer históricamente fue el que más dinero hizo en la historia, en la historia, el que mayor dinero o la mayor riqueza que se acumuló fue bajo los baby boomers. Esa riqueza se va a transferir a la generación X, es decir, mis padres, por ejemplo, van a empezar a heredar de sus padres, de mis abuelos, y mis padres van a heredarnos a nosotros también. Todo esto es la mayor transferencia de riqueza histórica que se va a empezar a dar. Todo esto lo van a empezar a ver poco a poco. Muchos de estos baby boomers se van a regresar a vivir con sus hijos o cerca de sus hijos y van a vender sus casas grandes que tenían de tres, cuatro, cinco recámaras por un departamento pequeño. Ahorita voy a comentar cuáles son las preferencias que tienen. La mayoría de las personas de este grupo buscarán espacios más pequeños que sean más fáciles de cuidar. No quieren gastar tanto en mantenimiento, no quieren tener una casa tan grande, quieren algo más pequeño, mucho más cerca de todo, sin renunciar a las comodidades a las que se han acostumbrado. Esto cambiará drásticamente el inventario de viviendas y la composición de los principales ciudades que alguna vez fueron centros tradicionales de jubilación. Es decir, también aquellas casas de asistencia que veíamos que se empezaban a quedar muchísimos de nuestros abuelos o inclusive hasta bisabuelos ya no van a existir, se van a empezar a trasladar a lugares más pequeños donde puedan ser parte de la comunidad. También aumentará el interés en las pequeñas ciudades menos desarrolladas que se vuelven inteligentes. Esto es muy importante. Ciudades inteligentes y sustentables y comienzan a atender a este grupo, al grupo de los baby boomers que se están empezando a... que están vendiendo sus casas grandes y están buscando... ¿Qué están buscando? Que están bien financiados. Les recuerdo, es el grupo o la generación que más dinero hizo en la historia. A diferencia de la tendencia aislada de las casas de retiro de Silent Generation, que es la de los bisabuelos que les estaba hablando, que literalmente los metieron en una casa de retiro. Eso ya no va a pasar. Las generaciones antes de los baby boomers, que son la generación esta. Cuando los baby boomers se jubilen, buscarán comunidades más pequeñas e independientes, pobladas por una variedad de generaciones. Las pequeñas ciudades y comunidades que ofrezcan vecindarios activos, es decir, que ellos se puedan involucrar en organizaciones de limpieza, de cuidado de perros, para plantar, para convivir, para ayudar a las personas de bajos recursos. Todo eso es lo que están buscando los jubilados, los baby boomers. Que haya clubes sociales, donde ellos tengan actividades, que puedan ir a un restaurante o a otro, o que en el transcurso de la semana pueden visitar tres o cuatro, cinco diferentes restaurantes. Centros comunitarios de actividades, piscinas, senderos para caminar. Muchos de ellos son muy, muy activos. Muchos de ellos se cuidan mucho. Gimnasios, atención médica. Es una de las cosas más, más, más importantes. Y es donde las comunidades, las ciudades secundarias, tienen que poner muchísima atención. La atención médica tiene que tener, no que sea un hospital de tercer nivel, que tenga todo lo más importante de una ciudad, pero que sí pueda tener ese puente aéreo para transportar a sus enfermos, o a sus, sí, a sus enfermos, en el caso de una emergencia. Esto tendrá un gran atractivo. Ese es uno de los miedos más grandes que van a ver ustedes con los baby boomers. es la oferta de la atención médica. Los boomers quieren mantenerse ocupados y sociables, sin dejar de ser independientes, lo que hace que la vida en una pequeña ciudad sea muy atractiva. Por eso, las ciudades pequeñas van a tener mucho, mucho auge. Ahora vamos a hablar de focalización generacional en la vivienda. Involucrar a estas generaciones en evolución requerirá nuevos tipos de creatividad. Aquí es donde vienen las posibles oportunidades. Las necesidades de los compradores deben satisfacer con una comprensión profunda de un mundo cambiado por el COVID-19 y una apreciación por los deseos de vivienda distintos que se manifiestan a medida que las personas envejecen. Todos van cambiando de gustos, todos van cambiando de prioridades, tanto los millennials como la generación X, así como los baby boomers. Hazte las siguientes preguntas para tener una ventaja al considerar una posible compra o inversión y esto también las tasas de interés en México van a bajar y yo sí les recomiendo mucho que en un periodo no mayor a un año, contando desde este mes, estén ya cazando ofertas, estén cazando ofertas ya sea con apalancamiento o con fondos personales. Todo esto porque van a haber muchísimas oportunidades y porque van a lograr agarrar el inicio de una nueva ola. ¿Quién es el objetivo? Como leíste anteriormente, cada generación tiene diferentes motivadores. Asegurarte de tener claro el tipo de persona a la que intentarás atraer, esto te ayudará a decidir la ubicación que es lo primordial en bienes raíces, el estilo, el estilo moderno o un estilo conservador o un estilo dependiendo de la ciudad y las comodidades que necesitarán, estas se necesitarán incluir en este proyecto. Entonces, cuando estén buscando ustedes un nuevo proyecto para invertir en preventa o ya terminado, tienen que dar este tipo de facilidades y este tipo de características para que sea atractivo. Lo que falta, concéntrate en los tipos de desarrollos de vivienda que actualmente faltan en el mercado. Concéntrate en los tipos de desarrollo de vivienda que actualmente faltan en el mercado. Ahorita van a salir muchas ideas nuevas a los desarrolladores que hemos estado ayudando en Guadalajara con la creación de un nuevo estilo de departamentos. Estamos ya analizando e integrando todas estas va a ser para Millenials y Generación X. Más para Millenials. Estamos sacando un producto y estamos sugiriendo precios bajos, precios accesibles porque sabemos que no van a poder comprar o contar con mucho dinero para que se puedan apalancar de algún crédito, pero que puedan albergar a los Millenials en caso de un nuevo cierre o que sean autosustentables esos edificios, que sean inteligentes, que puedan soportar no tener que salir un mes o dos meses, que tengan locales comerciales abajo, que tengan restaurantes, que tengan cafeterías, todo eso es muy importante para que el edificio sea también autosustentable. Si te diriges a Millenials, el llamado de lo aventurero que es un ingrediente en la generación Millenial y el atractivo de los espacios al aire libre, también tienes que tener espacios al aire libre es muy 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 importante, lo estamos experimentando ahorita, está creando una demanda de entornos de convivencia ambientados en la naturaleza, particularmente aquellos que cuentan con casas pequeñas y espacios comunes de trabajo y juego. Si tu objetivo es la generación X, recuerda, es posible que estas personas ya no estén tan atadas a una oficina, ya no van a estar esclavizadas a una oficina, pueden estar interesados en moverse con más frecuencia, considera las unidades de alquiler de Airbnb de alta gama en ubicaciones remotas, inventario de lujo, inventario de lujo pero a buen precio para poder rentar en Airbnb en ubicaciones claves, no en mercados saturados, hay cerca de los mercados saturados a 30, 40 minutos en cualquier ciudad secundaria puedes encontrar muchas oportunidades, ahorita los desarrolladores van a empezar a echarle el ojo a ese tipo de destinos, destinos como Bacalar, destinos como San Cristóbal de las Casas van a ser muy fuertes en esta nueva década, si te diriges a los baby boomers acepta la necesidad de una comunidad, la generación baby boomer quiere sentirse integrada, bajo mantenimiento y acceso a excelentes servicios, especialmente hospitales, por eso es muy importante también que en tu manual de la casa, el manual del hogar tengas contactos de doctores que hablen sus idiomas, esto hace que las casas en cotos residenciales sean ideales también, la lista de deseos, la vida en un pueblo pequeño no significa una vida de bajo nivel, para proyectos de construcción identifique los elementos exclusivos de la lista de deseos que harán que tu propiedad se destaque de la competencia, que es lo que está buscando cada una de estas generaciones, desde vistas a la montaña hasta materiales de construcción ecológicos, acceso al océano y tecnología de punta, casas inteligentes, asegúrate de incorporar al menos dos ofertas distintas para ayudar y atraer el interés, ahora vamos a aprovechar las oportunidades inmobiliarias posteriores al COVID-19, la pandemia también está provocando que muchos propietarios reevalúen su inversión, es decir, muchos de los propietarios nuevos se subieron a la ola justo antes de que reventara, junto antes de que cayera, por eso están reevaluando sus inversiones, muchos de ellos agarraron inversiones caras y que ahorita con el reajuste de estos precios, tanto a la venta como a la renta, no están logrando a veces inclusive pagar las hipotecas, entonces pongan atención a muchos de estos, de estas oportunidades que se van a dar, gente atada a hipotecas que simplemente no quiere seguir pagando más por la hipoteca porque su Airbnb no la está generando y esto es porque a veces ellos lo están manejando y ni siquiera se dejan a ayudar por un profesional, un administrador de propiedades, un renta emprendedor. Para maximizar tu cartera, esté atento a un aumento en la disponibilidad de propiedades valiosas, así como de tierras no desarrolladas, también puedes comprar e invertir en tierras, especialmente si están cerca de vías, avenidas, proyectos donde se van a detonar. Para los valientes, obviamente esto es y pacientes, valientes y pacientes, los que quieran invertir en tierra tienen que ser pacientes, obviamente el desarrollador te va a dar una ventana del tiempo para que tú tengas una idea y sepas cuánto tiempo va a tardar ese producto en madurar. Al igual que en la recesión del 2008, a menudo vinculada a la crisis de las hipotecas de alto riesgo, en la que se consideran préstamos hipotecarios a prestatarios con antecedentes crediticios deficientes, estuvieron préstandole dinero a gente que ni siquiera tenía historial crediticio en Los Ángeles, a mí me tocó en 2008, estuvieron dándole casas de más de medio millón de dólares a gente que estaba ganando mil doscientos dólares al mes, o sea, ellos sabían que no iban a poder pagarlas. Los desafíos económicos introducidos por la pandemia mundial también están descubriendo arreglos financieros defectuosos débiles, viene una reestructuración bancaria a nivel mundial. Los bancos grandes se van a comer a los bancos chicos, lo estamos empezando a ver todo esto porque hay muchos activos tóxicos que los van a empezar a absorber los bancos grandes o los bancos que los emitieron y van a implosionar. Eso significa que muchos propietarios se verán obligados a vender para evitar una ejecución hipotecaria o se volverán nerviosos por el futuro, lo que los abrirá a la desinversión. Entonces, va a haber venta, va a haber mucha reventa especialmente bajo la característica cuando están atados a un préstamo hipotecario. Desde lotes comerciales hasta la vivienda de varias unidades y propiedades de alquiler vacacional, algunos propietarios tienen dificultades para mantenerse con una demanda de alquiler reducida. Como tal, el mercado mobiliario pronto estará lleno de oportunidades. Lo estamos viendo en los grupos de WhatsApp que tenemos que Lalo les va a dejar ahorita el link, el vínculo. Estamos viendo gente que está ofreciendo edificios enteros en Playa del Carmen, gente que está ofreciendo edificios enteros en Ciudad de México que ya no quieren, que se metieron a esto por mera moda o por mera curiosidad y ahorita no quieren meterle el tiempo ni la paciencia necesaria. Ahí es donde vienen las oportunidades. Cuando los tiempos son difíciles y las situaciones cambian, una inversión inmobiliaria inteligente puede generar dividendos a largo plazo y convertirse en un generador de ingresos estables. Para el inversionista preparado con flexibilidad, por eso tienes que diversificar tus inversiones en sus finanzas, estos desafíos ofrecen excelentes oportunidades en bienes raíces por tu dinero. Este es el artículo, les dejo el vínculo, lo pueden ver en el vínculo de abajo que les va a dejar mi tocayo.